Hola, hoy vamos a enseñarles cómo calcular el aguinaldo. El aguinaldo es un derecho que tienen todos los trabajadores y puede ser si trabajaste todo el año o si trabajaste solamente un día. Vamos a ver unos ejemplos. José tiene bastante tiempo trabajando en la empresa y este año no faltó. Él gana $3,000 pesos a la quincena. Entonces, para saber cuánto gana cada día, vamos a dividir $3,000 entre $15,000. Y así vamos a sacar su salario diario, que es de $200 pesos. Él trabajó los 365 días. Esto significa que le van a corresponder de aguinaldo 15 días. Entonces, él gana en 15 días $3,000 pesos. Le van a tocar $3,000 pesos de aguinaldo. Si tú trabajaste todo el año sin faltas, te corresponde 15 días de lo que ganas. Ahora vamos a ver el ejemplo de María. El caso es el mismo. Ella gana $3,000 pesos a la quincena, pero entró a trabajar el 1 de agosto de este año. El salario diario es el mismo de $200, pero vamos a ver cuántos días trabajó. En agosto trabajó 31 días. En septiembre, 30 días. En octubre, 31 días. En noviembre, 30 días. Y en diciembre, 31 días. Vamos a sumar todos esos días. Y van a ser los días que ella trabajó al año. Ella trabajó 153 días. Ahora, con esos 153 días, vamos a ver cuánto le toca de aguinaldo. Si tú trabajaste menos del año, tienes que sacar cuántos días trabajaste. Y vas a dividir 15 días, que es el mínimo que te deben de dar de aguinaldo, entre 365 días. Y nos da .041. Ese lo vamos a multiplicar por 153 días que trabajaste. El resultado va a ser el número de días que corresponde que te paguen de aguinaldo. En este caso son 6.273 días. Esa cantidad la vamos a multiplicar por lo que se gana diario. En este caso, 200. Eso es lo que le deben de dar a María de aguinaldo por haber comenzado a trabajar el primero de agosto, donde trabajó 153 días. Es muy sencillo, tú también puedes hacer tu cálculo. Recuerda, desde un día de trabajo, tú tienes derecho al proporcional del aguinaldo. Si no faltaste, si trabajaste, no te deben descontar nada, te deben pagar completo. Si tienes dudas, por favor.